Bienvenidos a Juebebes. Hoy prepararemos tragos con ginebra. Para preparar la versión básica del cóctel, necesitamos una copa, hielos, dos onzas de ginebra, agua tónica y limón eureka. Agregamos los hielos, las dos onzas de ginebra. Llenamos la copa con agua tónica. Le vamos a poner un splash de limón, solo poquito. Usamos dos rodajas para decorar y una ramita de té de limón. Así se va a ver súper bonita nuestra copa y queda listo nuestro citrus gin. Para la versión especial necesitamos los mismos ingredientes, pero vamos a agregar uno especial, el romero. Hay que conseguir un par de ramitas. Para empezar vamos a ahumar la copa. Vamos a quemar un poco de la ramita para que el humo quede atrapado. Agregamos hielo, ginebra y agua tónica. El romero nos sirve para aromatizar el trago y darle un sabor diferente. Vamos a agregar un splash de limón. Decoramos con una rodajita también de limón y una varita de romero más alta que la copa. Así vamos a poder quemarla nuevamente. Así queda listo nuestro rosemary gin. Pues aquí están las dos versiones, la versión básica y la versión especial. Nos vemos la próxima semana en Juevebes. ¡Gracias! ¡Gracias!